Niña, hay que ver lo bonito que nos está quedando el bar. ¿Y con lámparas? Parece el tecado que tiene Loli en la peluquería. ¿Ya que te voy a decir esto que va con ruedas? Mira, esto es un foco. Es que empezamos a rodar a la temporada ahora mismo. Venga, directo. Ya voy, ya voy. ¡Corten! ¿Qué hay director ni director niña? Aquí mandamos nosotros, ¿te enteras? Vamos.